Compás número 13 Fa sostenido Sol natural y Mi La gomba despacio ¿De dónde venimos? Pues venimos de Do, Mi menor, Sol disminuido y Fa sostenido séptima Bajo Si blanca Mi negra Sol Y vamos a Fa Si blanca Mi Sol Y vamos a Fa sostenido Si Mano derecha Ahora Lo voy a hacer muy despacio Sol Sol Y vamos a Fa